Bienvenidos a otro nuevo video de Paraguayito Bureau Hoy continuamos con la tercera parte de Call of Duty Tercera parte modo campaña lo hacemos nosotros Lo hacemos nosotros porque vamos superando varios objetivos durante estos 30, 40 o 50 minutos de juego Por eso esta es la tercera parte de este gran juego de acción en primera persona Continuamos Y mira, está claro que no saben nada sobre los hobbies Y nada por hablar con ustedes Piensa en lo que tiene que perder Hay ventanas de suba Ponemos a estar así todo el día Ya soy Y nada por todo el planeta Y si me han encontrado En este momento Saben lo mismo que ustedes Seguro que ya están en camino ¿Por qué? Por Dios No hemos gustado suerte Ni siquiera he tratado con él en persona Solo un escáenzero ¿Qué consistió su trabajo? Un poco contado Para establecer ciertos Compuestos ¿Qué tipo de compuestos? Entonces ¡Nada! Lo han traído hasta a mí ¡Aponemos y abraza la confianza! ¡Aquí está! 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 Bien, no sé que hice pero tenía que correr para cruzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debe de ser una broma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a Granadora! ¡Abatido! ¡Tiro Granada! ¡Están rompidos! ¡Están rompidos! ¡Alguien, ey! ¡Viva! ¡Viva rápido! ¡Invierto! ¡Taco abatido! ¡Oye, Sanitara! ¡Ayuda! ¡Viva! 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 ¡Viva una Granada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Apúlame! ¡Bioi! ¡Apúlame! 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 Están por todos cuerpos ¡Armolio! ¡Armolio! ¡Luz! 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 ¡Apúlame! ¡Necesito cobertura! ¡Apúlame! ¡Apúlame! ¡Primero cárter! Recargo, cómbrame Voy a recargar, 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 cómbrame ¡Mierda! Voy a recargar, cómbrame Voy a recargar, cómbrame Voy a recargar, cómbrame Voy a recargar Voy a recargar, cómbrame Voy a recargar, cómbrame Voy a recargar, cómbrame ¡Legitor! ¡Paltón de la izquierda! ¡Grabajo! ¡Abatido! ¡Lleven todo esto! ¡Sigan el pasillo! ¡Hasta el final! ¡Ráñanle! ¡Piñeval! ¡Mierda! 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 ¡A la siguiente balcón! ¡Volvamos fuera! ¡Al gol de la derecha! ¡Al gol de la derecha! ¡Suscríbete! 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 y otra vez tenía que correr carajo que mierda que mal murió ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Tank boat aquí, Redeye! ¡Extracción iniciada, Atlántica y el Torre 4, Lado Sur! ¡Seguimos, negativo! ¡Fueimos, torre, Atlántica y el Torre 4, Lado Sur! ¡Negativo! ¡Ha muerto! ¡Redeye conto! ¡Vamos, Hanson! ¡Vamos, Hanson! ¡Vamos, Hanson! ¡Mierda! Carajo Bien Tengo que seguir los pasos Tengo que ir a la venta Cómo se rompieron ¡Vamos, ganchos! ¡Eh una bajada! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡No se la que vengan! ¡No se la que vengan! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí llegamos con la Tercera parte de este gran juego Call of Duty Si, esta es la tercera parte Modo campaña que estamos jugando O cumpliendo varios objetivos Si te gustó el video por favor dale like Y suscríbete a mi canal Y por favor no dejes de ver los demás videos De los varios videojuegos Que tenemos en el canal Y suscríbete y no te pierdas La cuarta parte de este gran juego Nos vemos, hasta luego